Didier Alexander Ramírez estaba departiendo con sus amigos en el sector de Buenos Aires de Morrorico cuando al lugar llegó un hombre en una motocicleta, portando un arma de fuego con la que le disparó en cinco ocasiones. Llegó y con otro muchacho, con otro compañero, como el familiar de él en una moto. Y la moto lo esperó por la parte de arriba de las escaleras y él bajó y porque él tenía que bajar siempre bastante grado, al llegar hasta donde estaba mi hijo. Sí, bajó todo eso hasta allá y ahí llegó y en medio de todo, se dio plomo ahí. Quienes presenciaron el hecho intentaron capturar al autor del crimen, pero no consiguieron atraparlo. Hace mes y medio aproximadamente, Didier Alexander había sido atacado, al parecer, por la misma persona, en medio de una riña derivada de problemas personales. El joven de 18 años trabajaba en labores de construcción con su padre. Las autoridades intentan dar con el paradero del homicida, quien ya fue identificado.